Feliz de poder estar aquí compartiendo una jornada junto a todos los chicos, junto a adultos también. Agradecerle al municipio por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo este grato momento con la intención de aportar algo al desarrollo, a todo lo que viene haciendo ya desde el municipio, tratando de dar posibilidades desde la infraestructura hacia el deporte que es tan necesario, sobre todo para tener a mucha gente realizando actividad física que yo creo que es muy pero muy necesario. Diste dos conceptos interesantes, uno que el deporte y la educación son compatibles si bien es difícil y otra le pediste a los chicos que lo cuidan porque esto es de ellos. Tal cual, tal cual, yo creo que es de toda la comunidad y me parece que es muy difícil encontrar lugares realmente en las condiciones que se encuentran hoy estos polideportivos. Entonces, como es de la comunidad, así debemos cuidarlo como si fuese de cada uno. Y realmente, para mí es un gusto compartir actividades en lugares como estos, donde realmente el impronta y el desafío también de los dirigentes y de todos los chicos está en superarse, en evolucionar y de buscar un mejor deporte para todos. ¿Y en cuanto a poder hacer deporte y estudiar? Yo creo que sí, yo creo que obviamente las facilidades no están en ningún lado, pero creo que eso realmente hay que convencerse de que se puede hacer y hay que buscar las alternativas como para llevar adelante una carrera y un deporte. No sé, ¿quiénes pueden hacer natación? ¿Quiénes pueden hacer natación? Todo el mundo puede hacer natación. Nadie puede estar limitado para emprender una carrera dentro del agua, para tirarse a nadar o para aprender a nadar. No hay una edad donde podamos decir, no, por tener 70 años no puede nadar. No, yo creo que hay que animarse, hay que ir también de manera progresiva y hay que tener un profesor con idoneidad también al costado de la pileta como para que todo lo que ese profesor transmita, esa persona lo pueda llevar al agua y pueda evolucionar.